Te prometí que dejaría los juegos, respetaría tu posición y luego te fallé. Es que no dejo de pensar en ti. A nuestro secreto le pusimos techo, pero resulta que yo aún te echo de menos. Ay, yo no dejo de pensar en ti. Más aún te comparto mi verdad, con la esperanza de que a ti también te intrigue el volverme a ver. Ay, dime que no, pa' no tocar la puerta. Déjame entrar, sabes bien qué pasa al vernos. La noche quiere su turno, dale el gusto de encendernos. Déjame entrar, déjame ajustar tu silueta. En un vaiventa si tú no dejaremos el planeta. Así que dime que no, pa' no tocar la puerta. Vengo de darle vueltas y entendí que yo no puedo resistirme a ti. El imán que hay dentro de mí, no conoce razón y te quiere ver de cerca. Déjame entrar, sabes bien qué pasa al vernos. La noche, la noche quiere su turno, dale el gusto de encendernos. Déjame entrar, déjame entrar, déjame ajustar tu silueta. En un vaiventa si tú no dejaremos el planeta. Así que dime que no, pa' no tocar la puerta. Tu puerta. Cada segundo es un beso que no te di, ábreme la puerta, estoy aquí. Cada minuto que pase me extrañarás cuando se te dejo recordar. Tengo guardada una canción azul, esperando a que la cantes tú. Así que dime que no, pa' no tocar la puerta. Tu puerta. La puerta. Tu puerta. Tu puerta. Gracias por ver el video